Amor, 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 por favor, no te enojes. A ver, amiga, suéltalo, suéltalo, déjalo que se vaya. Melanie, espérate, espérate, Melanie, no, espérate, espérate, Melanie, no, Melanie. Hola, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta mañana. Estamos aquí tratando de premiar la fidelidad o, pues ya sabemos, descubriendo infidelidad. ¿Para qué nos hacemos? Entonces, andamos aquí regalando dinero a la gente. Por si son fieles, pues compren el regalito para el 14 de febrero. Y si son infieles, pues para evitarles que hagan ese gasto y sigan ahí en un mundo de mentiras e hipocresía. Y pues nada, si tú eres fiel, no dudes en acercarte, te vamos a regalar dinero. Y si eres infiel, corre, porque podemos descubrir todas tus mentiras e infidelidades. Entonces, si te quieres enterar de todo el chisme, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada. Y nuevamente los estoy invitando a mi Instagram porque ya estoy subiendo los capítulos sin censura para que los disfruten más a gusto. Y en Facebook también. Me encuentran como arrobaoficialdiegomoreno. Y pues nada, si te quieres enterar de todo, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada. Acompáñenme. Amiga, ¿cómo están? ¿Se están peleando? No, ¿no tienen frío? Un poquito. Sí. ¿No te abrazan? Pues es lo que les estoy diciendo, pero no quieren. Ya es, amigo. Luego por eso los engañan, que no las abrazan. Nada de eso. ¿Cómo tiempo llevan juntos? Ya dos años. ¿Y qué tan fiel te sientes del uno al mil ahorita en estos momentos? Ahorita, pues mil. ¿Y tú? Dos mil. Ajá, esos son los peores. Los que dicen que son más, no son nada. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. ¿Y qué onda? Ya se van ahí, tienen prisa, tienen tiempo, les gustaría jugar con nosotros, ganarse mil pesos. ¿Cómo? Sí. ¿Está bien, amor? Pues, ¿cómo ganaríamos? Ok, no sé. Ya hasta se puso... No, mira, tú me prestas tu teléfono, yo lo reviso y te doy quinientos pesos. Ay, no. Quinientos y quinientos, pues ya son mía. ¿Cómo no? No, yo no. Ya hasta lo sacó. Que no te mandan packs, no escondes nada. No, ahí está. ¿Mil, verdad? Quinientos y quinientos. Ah, ok. ¿Qué? ¿Te animas, amiga? No. Ya con eso. No, no. Vamos a cenar algo. No, está chido. No, ¿cómo no? A ver, en ese tiempo... No, sí. ¿En ese tiempo se lo has revisado alguna vez a ella tú? El teléfono. No. ¿Y tú a ella? No, tampoco. No han terminado por infidelidades o engaños o mentiras. Claro. Ya ves, entonces se ve que no tiene nada que esconder, amiga, ¿por qué no quieres que te lo reviso? Sí. Sí. No. Sí, vamos a aceptar. A ver, chécalo. No, yo creo que no me gusta que me revisen mi celular. No, a mí sí. Pues que te revisen el tuyo y yo no quiero. No, pues son... ¿y qué escondes? Ajá, es que mira, si no dejas que te lo revisemos, se va a enojar y te va a decir, ¿por qué no quisiste? ¿Por qué no? Pero ¿por qué me van a revisar? O sea, ni siquiera los conozco. Pero a él sí y él sí. Van a ser 500 y 500, ¿verdad? Ajá. No, sí. Que te revisen a ti. Yo no quiero que revisen mi celular, no me gusta, ya lo sabes. No, tío, pues mira, te lo revisamos a ti y después la convence y te lo revisamos. No, 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 sí, sí, sí. Me lo revisas y luego a ella, ¿va? Ok. A ver, chécalo. ¿No vas a decir todas mis cosas? Yo decido. ¿No? Yo decido. ¿Por qué? Claro que no. Porque soy tu novio y me vale... Pero son mis cosas, no... Bueno, te voy a arrebatar el celular. ¿No? ¿Lo vas a enseñar sí o sí? Que te revisen el tuyo, el mío no. ¿Qué escondes? No, escondo nada, no quiero que... Entonces, amiga, ¿por qué no? No quiero que revisen mis cosas. Súper rápido, mira, 5, 10 minutos con cada uno y ya se llevan 500 pesos. Que te revisen el tuyo y ya... ¡Saca el teléfono y ya! ¡Que no quiero! Me vale... Lo voy a quitar y luego te lo voy a romper. ¿Romperlo? Revísalo, revísalo. Amiga... No, no quiero... Se lo voy a sacar, ¿dónde salgo? La contraseña. Que no, y luego... Claro que no. No, no voy a dar mi celular, no quiero que revisen mis cosas. No me guste y lo sabes. Entonces, ¿qué escondes? Nada escondo, pero si tú quieres que te lo revisen, está bien. No, dímelo en caliente, ¿qué estás escondiendo? No escondo nada. Entonces, te lo revisemos, amiga, y así ya no tienes problemas con él. No, no quiero que lo revisen. Me vale... Vamos a revisar. Si quieres, chécame primero. Ok, mira, igual y nada más nos ponemos de pie aquí mismo. Ahora, ¿y aquí está bien? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. ¿Y el tuyo, amiga? Jocelyn. Jocelyn y Daniel. Amiga, pues ven, te ponte de pie. Mira, igual, para que veas lo que él tiene en su teléfono. ¿Quién sabe y no se acuerda y por ahí tiene algo malo que le han mandado? ¿No te mandan pax? No, revísalo. Ok, vamos a comenzar con tu messenger. Deja que cargue nada más. Ramón, Mojoncio, Fernando. ¿Son grupos? Sí, son grupos. Ok. Cosas que compra, me imagino. ¿Por qué estás tan enojado? No, pues... Ni siquiera le hemos encontrado nada. Imagínate si le encontramos algo. ¿Cómo se va a poner? Estos son puros grupos. ¿No platicas en Messenger o qué? No, realmente solo compro cosas por internet. Sí, sí. Aquí andaba comprando unos reloj. Ok. Ok, dos años. Entonces, esto es reciente, más cosas. ¿Para quién era el reloj? ¿Para ti o lo ibas a regalar? Por lo menos para mí. ¿Se compró un reloj? Sí. Ok. Sí, mira, estos grupos. Aquí un traje como ropa para el gimnasio. Un auto. No. Ándale acá. Bueno, no. También son grupos. Ok. Sí, no. Ok, voy a revisar tus fotos porque Messenger son puros grupos. Entonces, reviso sus fotos y ya luego me pasa WhatsApp. ¿Tienes galería o es nada más en donde dice fotos? Eh, en donde dice fotos. Ok. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿A quién se las mandaste? No, son de casa. ¿Y te mandas las fotos? No. ¿O las pones de estado o qué? Son mías. Sí, son tuyas, pero nada más te las tomas por nomás. Nomás me las tomo por nomás. Ok. ¿Quién es ella? ¿La conoces? ¿O por qué te manda tantas fotos con un gato? ¿Quién es? ¿Quién es? Esa soy yo. No, la que tenía las fotos con el gato. ¿Sabes que estas fotos son como del gimnasio? O sea, te las tomas en el gimnasio, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, puras fotos de él en el gimnasio. Ok, ¿te fuiste a la Ciudad de México? Ajá. ¿Tú sabías? Sí. ¿No te llevó? No, fue de trabajo. Ah, ok. Bueno. ¿Te la pasas en el gimnasio? ¿Por eso puras fotos en el gimnasio? Puras fotos de él, ¿eh? No tiene nada malo. Bueno, aquí trabajo. Más fotos de él, pero en el trabajo. ¿Quién te mandó fotos que se iba a poner uñas? ¿Tú? Sí, hace poco me puse uñas. Ok. Hay puras fotos de él. Ándale, ¿quién es hecha? Esa es ella. ¿Por qué dudas tanto en contestarme, amigo? Porque es que a veces, a cuando andan arregladas y así, a cuando andan deportivas, no se parecen. Más fotos de él, más fotos del gato, fotos de él en el gimnasio. Disfrazado, un perro. O sea que no vas a tener nada malo. No. Amiga, no vayas a borrar nada, ¿eh? No borras nada. No, no voy a borrar nada. Loca tu teléfono. ¿Tú ves algunas de estas fotos o nada más no las publicas, ni las mandas, ni nada? Nada más te las tomas, ¿o qué? Sí, solo como las tomo. Sí, tiene muchas fotos de él. Pues no. Ok, esto ya es del año pasado. Que no ha pasado mucho tiempo, pero pues ya voy a revisar tu WhatsApp. Ya ves, amiga, súper rápido. Si no tiene nada que esconder, mira. Klau. ¿Quién es Klau? No sé, es ella. Karen. ¿Karen? Disculpa, ando full, calificando a mis alumnos. ¿A qué te refieres? Ay, hoy mismo no manches, ¿qué onda? Con tus miedos, ¿de dónde vienen? Pues ya te escribí, perdón, estoy saturada. ¿Quién es ella? Ah, es mi amiga... Es... ¿Cómo se llama? ¿No le gustas? No, no, para nada. Felipe, amiga, misa, goyo, buk, ma, ¿es tu mamá? Sí, mi mamá. Ok, cibercasa, que es un ciber que está por tu casa. Sí. Ok, David, pues no tienes mujeres, ¿por qué? No escondo nada. Puñada Bere. ¿Quién es? ¿Tu hermana? Sí, mi mamá. No manches, de verdad. Ok, si hay plática decente, Julián, Simón 2, perfumes... Casi no usas tu teléfono, ¿o qué? No, simplemente tengo respeto por esta relación, nada más. ¿O quién es hijo? Ah, es mi mejor amigo. Ok, hijo, ya me voy a ir a escribir. Pero, hazme el barro de firmarme, ok. Mira, estas son de hace días ya, o sea, está muy decente su celular. Amigo, con razón, luego me lo diste, aquí está tu teléfono, y aquí están tus 500 pesos, y ahora sí, 500 pesos por revisar también el teléfono. No quiero. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque no quiero. Ya revisé, ya viste mi teléfono, no escondo nada. Pero tú quisiste que te lo revisaran, yo no quiero. Entonces demuestra que no estás escondiendo nada. No estoy escondiendo nada, pero no me gusta. ¿Por qué no? Porque no. ¿Entonces qué escondes? Nada. Amiga, súper rápido. No. Tienes que enseñárselo. No quiero. Mira, es que si te vas, siento como que él te lo va a revisar a fuerzas, y ni siquiera te va a dar los 500, aquí mínimo yo te voy a dar los 500 pesos. Mira, de esa no te vas a salvar, te voy a revisar el teléfono que ir a su lado. ¿No lo vas a revisar? Sí, lo voy a revisar. ¿No lo vas a revisar? Por mi madre que voy a revisar ese 500 teléfono, así es que ya sácalo de una vez. ¿Y no me hables así? Yo te hablo como yo quiera. Sácalo, sácalo. El teléfono. ¿No? Que sáquese. Que no, suéltame, suéltame. A ver, a mí. Mira, te lo, te lo, creí que te lo iba a romper. ¿Tienes algo que esconder? No. ¿Entonces lo podemos revisar? Sí. Ok. Va, ¿me lo desbloqueas? ¿Te sabes la contraseña? No, me la sé. Mira, ella que se ponga a medio. Es ahí y ya yo te voy a enseñar lo que ya tengo. Le voy a subir nada más un poquito el brillo. Y voy a comenzar igual con tu messenger. ¿Va? ¿Quién es esa niña? Mi sobrina. Aquí está mi sobrina. ¿Me lo desbloqueas? ¿Por qué lo tienes con contraseña? Por seguridad, nada más. ¿Y a ti nunca te había llamado la atención así? Yo siempre le dije mi contraseña 007. ¿Y a ti no? ¿Y a ti no te la pasaba? ¿No? Ok. Siempre me ha sacado esa p*** de que son sus cosas y su privacidad. Pues no, mira. Este le mantiene aquí uno, pero le manda puros links de videos. Daniela. Carlos Palomar, ¿quién es? Un compañero de trabajo. Hola, buen día. ¿Cómo estás, amiga? Hoy ya he quitado en el folio de conocimiento de los que te quedaron pendientes. Ok, se habla de trabajo. Alfredo Cepeda, ¿quién es? Un amigo. Ok, le pone. No sé, pero tengo 200 en la tarjeta. Te los transfiero. Gracias por ese paronón. Ya te debo más. ¿Está bien? ¿Le prestaste dinero? Sí. Más grupos, son puros grupos. Ah, también igual que tú. Juanito López, ¿quién es? Un amigo también. Le pone. Entonces ya valiste. Ya tengo boletos para mañana en foro. ¿Jalas o te pandeas? Chambeona tarde, uf. Y ya, o sea, sí. Ya se enojó, ¿verdad? Por tu culpa. Amiga, pues está enojada. Mira, si lo hubieras costado desde un principio, no se hubiera enojado. Pero, pues tú nos hiciste pensar mal. Michelle, Joss, Jenny, Luis, Carlos Ramos, ¿quién es? No lo... Ah, un compañero también de trabajo. Le pone. Oye, ya estamos afuera, pero no encuentro el domicilio. Me dijeron que salieron y no te vieron. Ya me pasé, ok, ya voy de regreso. Carlos, te dejo mi número de contacto. Disculpa por no haber contestado. ¿De trabajo? Sí. Andabas comprando un aro de luso, ¿por qué tantos...? Vendía yo. Ah, ok. Dani, pues muchos grupos de lo que le contestaban del aro. Daniela, Prepa GDL. Ramón Solís, ¿quién es? Es un vecino. Qué padre, antes hablas. ¿Cómo se llama? Ya voy a cobrar el saludo. Le pone jajaja, cobra los saludos para Facebook. ¿Lo conoces? No. Vecino, dices, ¿no? Es un vecino, sí. Amigo, es el esposo de mi mejor amiga. Ya está, ¿cómo lo hiciste? Claro que sí lo conoces. Va a tu casa, ya sí. Pues más bien va mi mejor amiga, o sea, con él tengo contacto. No, pero él va a tu casa. Sí, claro. Tenemos dos años, claro. Ya conoce a tu familia y tú a la de él y esas cosas. Es muy viejo, pero sí son como grupos, más de lo que ella vende y así. Voy a revisar tus fotos, ¿va? Sí. ¿No te mandan? Sí. ¿Esto qué es? ¿Trabajo? Sí, le venden mis papás, eso. Tu familia, ella, más fotos de su familia, fotos de trabajo. Mirani, está viendo lo que te estamos revisando. ¡Ándale, eres tú! ¡Ay, sí! ¿Quién se las mandas? A él se las mandé. Hay unas fotos así de sus pechugas. No las voy a mostrar, no las voy a... ¿Te las mando a ti? Sí, se las mandé a ti. Pero ya viste, las borró porque no las tenía. Pues está bien, o sea, si las vio y las borró, pues está bien. Así no te anda ahí viviendo por otro lado. ¿Vídeos de TikTok? ¿Eso qué, tú lo haces? No, es que le íbamos a hacer fiesta a mi sobrina y pues... ¿A la niñita que andaba ahí? Ah, no. ¿Y por ejemplo que la familia no tiene nada como malo? Memes, más fotos de la familia. ¡Ándale! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? Nada. ¿Eras tú o quién era? O te lo mandaron. ¿Quién es? Era un video. ¿De qué? ¿De TikTok? Amiga, a ver, ponme tu WhatsApp. Ah, pues ya para que ya se vayan. A ver, ¿lo queda? Alfredo. ¿Quién es Alfredo? Es un amigo al que le presté dinero. Le pone... Ah, no te pases. ¿Al que le prestaste los 200? Sí, es el mismo. Ok. Mario Santos, ¿quién es? Es un amigo. Pero todos los viernes damos una granja. Pues muy bien. ¿Eutimio? ¿Quién es Eutimio? Es un amigo. ¿Max? Max también es un amigo. Y tú, ¿qué prefieres? ¿Venir a mi casa o un punto intermedio? Dices que vives para el parque metropolitano. Yo creo que punto medio, neni. ¿Por qué? Para... Es que me va a enseñar inglés. Y le pone ya claro. Sirve que nos conocemos. O sea, que no lo conoces. Me va a enseñar inglés. Me va a enseñar inglés. Arribita dice. Bebé, Edgar, Justino, Señora, Jenny. Pues no. Alan Corazoncito, ¿quién es? Como que Alan Corazoncito. A ver. ¿Un primo? Le pone. Ey, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Aquí, mi amor. Por el salate. Le pone. Tengo ganas de verte. Por eso vine. Estoy en el centro. Llego a las tres. ¿Tú vives por allá o por qué? ¿Quién es? Es un amigo. ¿Y por qué lo...? Le pone. Estoy en el centro. Llego a las tres. Ayer me la pasé muy bien. ¿A poco sí, mi reina? Pues para eso estoy. Luego le pone. Me encanta. Tú sí me cumples todos mis caprichos. Para darte la... Para darte lo que el fortachón ese no te da. Mi novio está súper aburrido. Pues estás con él por el cuerpo. Nada más. Le pone. A mí me amas. Lo sé. Le pone. Sí, cada día me enfada más. Tú sí me gustas. Tú sí me das por donde me gusta. Le pone ella. Le pone. Como me encanta que tengas los gustos a este nivel. O sea que... ¿Tienes otro novio? No. Es un amigo. Estábamos jugando. Cállate. ¿Cómo que eso es tu amigo? Es un amigo. Estábamos jugando, ¿sí? Pero están hablando más de él. ¿Están hablando qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿Cómo que te hizo sentir bien? Están hablando así. Yo te hablo como yo quiera. No, no estás hablando. ¿Ya ves lo que ocasionaste? ¿Qué más decía? No, pues estaban... Te iban a ver a las tres. Hoy a las tres. Porque... Pues bueno, ¿no escuchaste que él tenía algo que... O sea, tenía algo que ver a lo que yo leí? Ya. ¿Sí? ¿Desde cuánto tiempo llevas? Es un amigo, ¿entiendes? ¿Cómo te vas a dejar engañar? Pero él puede estar inventando cosas. Espera, ahí está la conversación. Igual tú la puedes leer para que vea. ¿Piensas que soy... ¿Qué? Claro que no. Yo te amo a ti, amor. ¿Cómo vas a creer esas cosas? No me digas que me amas. ¿Quién es ese... Amor, de verdad. No, dejes. Amor, por favor. Créame a mí. Yo te amo, amor. ¿Qué? Amor, amor, por favor. Amor. Te juro que estábamos jugando amor. Hijo de... Amor, volteame. Amor. ¿Me vas a decir quién es ese... Amor, es un amigo. No me toques. Amor, es un amigo. Estábamos jugando amor. De verdad. Amor. Amiga... Amiga, pues déjalo. Tranquila, pues déjalo para que... Amor. De verdad. Ya no va a volver a pasar amor. De verdad. Amor, amor, amor. ¡Que me dejes! Amor. Amor. Amor, no, por favor. No te enojes. A ver, amiga, suéltalo. Amor. Suéltalo, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya y ya, pues... Más tarde, si quieres platicar con él, pues platicas. No, amor, por favor. ¿Quién es? Es que es un amigo. Estábamos jugando amor, de verdad. ¡Juar! Yo voy a jugar con este ped... También, entonces. Me voy a... Yo voy a jugar con este ped... A ver si te gusta. No, amor. Me voy a ir con este ped... A ver. Por favor, ya. No, no, que es amor. ¡Está por acá! ¡Ay, no! Amiga, ya... Mira, déjalo ya, que se vaya y ya, pues... Platícas. No, 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 amor. Tranquilo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Amor. Tranquilo ya, por favor. ¿Qué? ¿Quieres que te ponga tu... Amor, no me digas esas cosas. Tú no eres así. ¿Y? ¡Amor! ¿Quieres que te ponga tu... Amor, no hables así, por favor. ¿Quieres que te ponga tu... Amigo, ya, si quieres, déjala y ya... No, no, no. ¿Qué amigo me dejas aquí? ¿Qué nada? ¿Quieres que te ponga tu... ¿Qué? Tú no eres así, amor. ¿Para que se acabe a respetar o qué? ¿Quieres que te ponga tu... ¿Quieres que te acerques? Deja que se vaya y ya después hablas con él, así como... Sí, ve lo que ocasionaron. ¿Ya vas? ¿Siempre es así? No, no es así. Quédate, amiga, deja que se vaya y si te quieres ir con él, así que yo te recomendaría que no te vayas con él estando a solas, porque así como está... Amiga, yo te recomiendo que te esperes y hablas con él ya más tarde o mañana o así, porque así como está de enojado... No puedo perdonar. Es que... ¿Y nunca te ha hecho algo o por qué se me puso así de grosero? No, nunca me ha hecho nada. Nunca había reaccionado de esa manera. Bueno, amiga, pues ya se fue y pues ahí ve cómo te vas a justificar, porque así como se puso, pues esperemos y si vas con él no vayas sola, porque imagínate. No me va a creer, ya no me va a perdonar. ¿Pero si andabas de infiel? No. O pues ya deja a lo mejor, amiga, y te quedas con el otro, ya así más a gusto, ya no te preocupas ni nada. Pero bueno. Gracias por jugar, amiga. Gracias. Ahí va, ahí va. Le estoy diciendo que no vaya. Pero bueno. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y sigue premiando la fidelidad, porque viene la policía. Vamos a ver qué pasa. Acompáñenme. Amiga, ¿te está revisando el celular? ¿Te lo está revisando? No. Yo dije, ya se me adelantó. ¿Son parejas? Sí. Me imagino que no se han ido porque son fieles. Claro. ¿Sí? ¿Son fieles? Sí. ¿Cómo tiempo llevan juntos? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y en los cuatro meses? Ay, poquito. ¿No se han descubierto por ahí Pax o algo? No. Porque ni que lo estabas revisando y revisé el reloj. No. Porque estaban viendo. No. Y te lo estabas revisando, ¿verdad? No. Te he dicho, déjate, lo reviso yo antes de que se nos acerquen a querer jugar. ¿Cuál es tu nombre? César. ¿Y el tuyo? Melanie. Melanie y César. ¿No les gustaría jugar? Bueno, ¿les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero rápido, fácil y seguro? Ay, no sé. Me prestas tu teléfono, lo revisamos y te doy 500 pesos. ¿O te mandan cosas privadas? ¿O tienes pláticas cachondonas por ahí? No, pues está bien. ¿Segura? Ok. ¿Y tú, amigo? ¿Está bien o no está bien? Sí. ¿No escondes nada? Sí. Ok, mira. Igual y aquí mismo nada más nos ponemos de pie. Mejor. Y ahora sí. Melanie, ¿segura que no eres infiel? Sí. Te ve que tienes un frillazo y no te abraza. Ok, Melanie, 500 pesos por revisar tu celular, ¿va? Va. Pásamelo, amiga. Lo traes bien escondidito. ¿Verdad? A ver. Con huella y toda la... Por si te lo agarra, por si te quedas dormida y te lo agarra. Pues sí. Ok, vamos a... 500 pesos por revisar tu celular. Vamos a... Tienes muchas aplicaciones, ¿eh? Mira. Se ve que te la pasas comprando cosas porque todas son de tiendas de ropa. En la universidad. Ok. Tinder. ¿Por qué tienes Tinder? Pero es que hace mucho es... No es cierto, ¿eh? Ni tiene Tinder. Mira. Yo lo inventé y ya dice hace mucho. Es Rappi. Amiga. Toda te descubres. Mira, ya se puso bien color. No es broma, no es broma. No. Ah, sí es cierto. Sí lo tiene. Y yo ni lo había visto. Mira. Acá está. Ay, ¿por qué tienes Tinder? Pero es que eso hace mucho. Desde hace qué? Hace cuatro meses. Como, no, un poquito más. ¿Te conoció, Intin? No. ¿Y por qué no lo has borrado? Es que, pues, se me olvidó, o sea... Pues ahorita se lo desinstalas. Bueno, pues, o quieres tener respuesta hoy por si terminan o si no... No. No es lo borrado. Ok, vamos a su Messenger. ¿Quién es Po? Mi papá. Ah, le mandó unas fotos a ella. Le pone, no te pongas el suéter blanco. Subí una. Subí a Luna y está sucio. Oye, ¿me puedo llevar la camioneta hoy o qué? ¿A dónde ibas a ir? Aquí, a Guadalajara. Estoy de fuera. Ah, eres de fuera. ¿Y viniste a Guadalajara? Sí, estoy de fuera. Ah, y aquí se conocieron. Estos son los del mismo, de la misma ciudad. Ah. Los dos para acá. ¿Y dónde son? De Zamora, Michoacán. Ok. ¿Y ven juntos entonces aquí? ¿O rentan juntos o...? No, no. Pero cerca. Fabiola, Ingrid, Omar Díaz, ¿quién es? Mi tío. Mateo Bailón. Ah, mi hermano. Mira. Psicología 7M, Ana Karen, mañana tenemos examen. ¿Qué estás estudiando? Medicina. Psicología. Ok. Gabriela, ¿hermanito es tu hermano? No, es un amigo. Hermanito, muchos corazoncitos azules. Ey, ¿dónde estás? Quedé de pasar por Caro y por Eli a las 5. Luego, ey, perdón, me quedé sin comunicarme, pero llegué a la vinatería y no llegaron. ¿Cómo les fue? ¿A dónde iban a ir? Íbamos a... Pues íbamos a salir así como plan tranquilo. ¿Quién es? Ay, pero esto es del año pasado. No, es cierto, perdón, no es cierto. Esto es de enero. Esto ya es de enero del 29, muy reciente. ¿Sabías que ibas a salir con él? No me dije. Sí, ay, claro que sí te dije. O sea... Jorge, Iván, ¿quién es Jorge Iván? Es también un amigo de ella. Le pones horrible y me quedé dormida. Quiero rogarle, decirle que regresemos, no sé, pero se me hizo una tít y quiero perdonarla. Pero no puedo. ¿A quién? ¿A su novia? Ah, no, a su... una hermana que tiene y qué. Ok, ¿y es tu amiga o qué? Sí. Saúl. ¿Quién es Saúl Vázquez? Adel, sí, no sé, me mandó para preguntarme de una agencia que estoy. ¿Cómo te ha ido? Hace rato que lo dejé y, bueno, la primera vez no me resultó. Le mandé ya un audio, ese es el tiempo, el detalle, ok. Lalo Montaño, Eduardo García, Carolina, Jorge Barrera, ¿quién es? Mi amigo, mi mejor amigo. Luego ya le pone, ¿por qué me dejas en visto? Ya no le respondió. Ok, Cris. ¿Quién es Cris Corazoncito Rojo? Es como mi... Soy como asesora, entonces él es uno de los que pasaron. Eh, Cris, muchísimas felicidades, jamás dejes de ser el niño tan grande, tan humilde que eres. Se te quiere un buen. Y él le mandó regalitos, vamos a abrir uno. Ah, pero eso ya tiene más tiempo. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. ¿Y por qué dijo a los muchachos bonitos? Porque es como un TikTok, que es un audio. Ok, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, pum, y ahí quedó. Ah, es que el pum hace algo. Sí. Ja, 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 pum, ay, mil gracias, toca el pum, ya lo toqué, ja, ja, ja. Ok, se ve decente. ¿Fue tu cumpleaños? Sí. Aquí también, mira, el 14, feliz cumpleaños. Adrián Ruiz, ¿por qué te pasas tu número? Eh, porque iba, yo iba a hacer una fiesta y él me dijo que le pasara a Ubi. Pues te puedo dejar pasar, pero te tienes que ir rápido porque me voy a bañar. Va, va, va. Ah, ok, se estaba haciendo pipí. Pero eso ya también tiene... Y estaba cerca de donde tú vivías. Sí. Ok, pues no, Fertz, eres mujer, soy ya más viejo, voy lleno. Ah, que iba a ir como un Uber, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ya, vamos a revisar entonces tus fotos. No, no, tantísimas fotos, ¿por qué? Pues... ¿La escuela o qué? Dime, el pato que lo tengo, ese es el... 22 mil fotos. Pero ustedes llevan cuatro meses, así que no me preocupo por revisar tanto, más lo más reciente, ¿quién es el...? ¡Eh! No, es el... No. ¿Es tuyo? No, es el amigo de una amiga y así. No, no, ¿qué es el amigo de una amiga? ¡Otro! ¿Cuándo fue eso? ¿Qué es el amigo de una amiga? No, espérate, ¿de cuándo fueron esas fotos? De hace mucho, ya tiene un tiempo. Ah, ¿son del viernes pasado? Sí, pero me las mandaron que no, que me las mandaron. ¿Quién te las mandó? Esas son como fotos bajadas de Instagram, pero son tres muchachos diferentes. Luis, Jorge y Lalo. ¿Te andaban mandando catálogo de hombres o qué? No, porque los conocemos y me las mandaron. Mira. ¿Él quién es? Ah, un amigo que se llama mamá. ¿Y ella? Pues, no sé. ¿Fotos de la escuela? Ya. ¿Eres tú? Sí. Más fotos de ella, fotos de la escuela, más fotos de la escuela, capturas. Ándale. ¿Quién es Jorge Iván? Ah, él mismo, el hermano de mi amiga. Ok. Fotos de ella, así como en sucesiones de fotos. Capturas de conversaciones. Arre. ATM, niña. Me gustan estas clases. Ok, pues, no, ándale. ¿Qué es? Es de un proyecto también que tenemos que enviar como la... ¿Y dónde estás? ¿Tú eres esta? Sí. No es un pack, creí que era un pack, pero no. Ok, ándale. ¿Quién te regaló esas, Lore? No, se las iba a regalar yo a mi amiga. Tenis, cosas de la escuela. ¿Él quién es? Ah, es mi amigo Jorge. Jorge Vamen. Sí. ¿Y por qué le tomaste captura? Ah, ¿tú también lo conoces? Sí, pero ¿por qué le tomaste captura? Porque era para que le iba a ayudar a elegir algo. ¿A qué? A elegir algo que se pusiera ella, sí. Más fotos de ella, comiéndose unas tostadas. Pues no, bueno, un pan de... dulces. Creí que era pan de muerto. Más fotos de ella. Ándale. ¿Él quién es? Ándale, sabe quién se la anda enviando. ¿Quién es? Ah, es Ricardo, es amigo de los dos. ¿También lo conoces? Sí. ¿Él? Es, pues, también de mis mejores amigos. Pero mira, andaban haciendo videollamada. Andaban haciendo videollamada. Pero mira, me están enseñando el perrito. ¿Con quién fuiste a tomarte un café? Con mi amiga Carlos también. ¿Y vive aquí ella también? No, es de Zamora. ¿Esto es de cuando estabas allá? Sí, me vine hace... antier. Ay, apenas, entonces... Entonces ustedes empezaron a salir estando allá y ya luego se vinieron para acá. No, o sea, es que vamos a visitar allá los fines. Ah, ya, ya, ok. Pero entonces, ¿sí se conocieron allá o aquí? Sí, allá. Allá. Teresa. Ok. ¿Y tienes un bebé o quién es ese niño? No, es mi hermano. Ok, ya súper rápido, vamos a revisar tu web. ¿Tienes ocho llamadas perdidas de quién? De mi amiga me puso en un, como, restaurante, en... Psicología, Mauricio Ochoa, ¿quién es? También mi amigo. Mau Torres. Mi amigo va en mi salón. Era de esto, ala, pásame el número de Beto y le paso el número de Beto. César Bravo, Caro, Ingrid, Oscar Gómez. Ah, pues, es un... Le pones, vamos a cenar, no puedo, ni me levantaste, ya vi, obvio. Ey, niña, dime dónde andas, hay que salir. Ay, pues, ya tienes también. ¿Cuándo saliste? ¿Saliste con él o ibas a salir con él? Este, no, hazte cuenta de que, pues, salió una amiga y así. ¿Pero tú fuiste con él? O sea, sí, pero porque salió mi amiga. ¿Por qué no me dijiste que habías sido con él? Ay, porque fue como de rápido. Luis Ramírez, equipo, Beto, Rodrigo, Castillo. De Miúnich también. ¿Por qué tiene que ser de ahí? ¿Por qué ahí es tan guapos? No, 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 es cierto, es que... Le pones, regálame un novio. ¿De dónde los saco? Del Tec de Monterrey. Es que así hablamos de broma. ¿Por qué tiene que ser de ahí? ¿Por qué ahí están guapos? ¿Quién dice? Yo los he visto, le pones. Pero era de pura broma. ¿Te gustan o qué? No, no, era de broma. Sí, obvio. ¿Iban a ir a una fiesta o qué? No, íbamos a ir a comer. Ok, pues no. Son grupos de la escuela. Jorge Barrera. Ok, Iván Márquez. Le pone, ya, ja, ja, chale, ¿qué tal si te quería pedir un consejo millonario? Pues no, no se ve como que haya aquí. Más que, parece que ella anda queriendo conseguir novio, ¿eh? Así como anda en Tinder, le andan mandando catálogos de hombres. Ahorita voy a checar todo bien. Ok, entonces ahora sí, amigo, 500 pesos, también puedo revisar el tuyo. ¿Sí? Sí, pues ahí me voy a preguntar si tú quieres. ¿Te gusta el aguacate o qué? Ok, a ver, vamos a ver. Mira, mira. Se andaba enojando contigo y él también tiene Tinder. A ver. No, pero eso también es muchísimo. Me engañan. ¿Se conocieron en Tinder o qué? No, no, pero no, es de hace muchísimo. ¿Y tú por qué tienes eso? Igual que tú. No estoy reclamando. Nada más tú lo puedes tener, ¿verdad? Hace muchísimo. Eloisa, Santiago, Susy Garibay. ¿Quién es? Este, me están preguntando la renta de un toro. Vi que estás en busca de un toro mecánico, yo tengo uno. Sí. ¿No tú rentas un toro mecánico? Sí. Ok. Marisol Aguilar. Es una amiga de mi salón. Ok. Adrián. Jimena Ramírez. Es, este, la mayoría de ahí son puros rides, así como de... ¿Tienes un lugar a Zamora mañana? Sí, me lo apartas, claro. Ok. Sí. Tania Cazares, ¿quién es? Es la, también una para el toro. El toro. Sí. Gerán Álvarez. Fernanda Muñoz. Es... Una amiga mía de allá también de Zamora. Cayó cuando fue al baño. Sí, ay, no, van a ir a buscarlo. ¿Qué, un celular? Sí, un celular. Me siento frillito aquí, amigo, porque no la abraza. Ya, ya te enojaste. Ah, ya. Ari, aquí son muchas mujeres. Brenda Cepeda, ¿quién es? Ah, también de rides. Ya, sí. Ok. Ah, perdón, creí que ibas a Zamora o GDL. Sí, no, al revés. Lo bueno que nos dimos cuenta a tiempo, pero gracias. Muffin, Ana Ortega, Claudia, Laura. Ok. Son cosas como de ventas y que le preguntan del toro. Marlene, Salvador, Ana Karen López. También. O sea que Messenger lo usas como para tus viajes, nada más. Nada más, no. Sí, porque a todos les pregunta. ¿Tienes viaje? ¿Tienes lugar? ¿Tienes espacio? Hola a todos. Va, ok. Voy a revisar ya tus fotos. Súper rápido. Se ve como que a ti no te mandan fotos cachondonas así. Nada. Vamos a ver tú cuántas fotos tienes. A mí más, creo. Más que tú. Por eso no se sorprendió. 25 mil. Tú tenías 22 mil. Ok, le voy a subir un poco el brillo porque ya no estoy bien. Fotos de él. ¿Fueron a dónde? ¿Fueron a dónde al zoológico? Yo fui con mi familia. Ok. Fotos de él. ¿Quién es ella? Es mi amigo Marisol. ¿La conoces? De mi salón. Sí. ¿Saliste a tomar con ella o qué? Estaba con mi familia y ella fue. Ah, ok. Sí. ¿Esto es de la tomada? ¿Esto es de las fotos? Sí. Más fotos de ellos que son también familia. Sí, y mi hermana. Mi familia pues más bien. Fotos de él, más fotos de él. Ándale, no, es una señora. Fotos de él. O sea que no mandas, no te tomas fotos cachondas ni las mandas ni nada. Ni a ella. Mira, aquí es... No, no se dice. ¿Quién sabe? Porque la veo, pues no te sorprendas tanto. Un niñito, mira. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya empezamos. ¿Me la mando a ti? Sí. Bueno. Aquí en el gimnasio, más fotos en ella. ¿Quién es la misma? La misma, sí. ¿Es tu mejor amiga? Es tu mejor amiga de mí y pues... Ok. Lleva mucho. ¿Quién es él? Es un amigo. Bueno, el novio de mi prima. ¿Eres tú, no? Su cumpleaños. Sí, mi cumpleaños. Todo su fiesta. Y te regalo estas flores. Y esa bote. Y ese 20. Muy bien. Ok. ¿Son ustedes? No, es una amiga que estaba ahí en la fiesta. Pues se ve que se puso buena tu fiesta. ¿Más fotos de él en un hotel? Sí, en mi casa. Mira. ¿Qué es el resultado del gimnasio? ¿O se las mandaste a alguien? Sí. ¿La pones de estado? Nada. Nada más. Resultado. Más fotos de su familia, me imagino. ¿Ella quién es? Mi hermana. ¿Es su hermana? Sí. No lo dudo. No, sí, sí. No, pues no. Nada malo, eh. Ándale, una fiesta. ¿Sí fue una fiesta o qué? Es Navidad, y aquí es lo que hubo. Entonces, antes de venirte a vivir para acá, venían y así mucho. Sí. Sí. Ok. Vamos a revisar ya tu WhatsApp, entonces, mira, aquí está. Andaba escuchando. Rob. ¿Quién es Rob? Mi primo. ¿Tu primo? Sí. ¿Y por qué te dice? Bésame. Sí, nos llevamos. Le pone, le estás bien loco. Le pone, pronto. Bob. Y él le pone. Regresa. Ah, sí. Y le pone. Pronto. Bésame, ¿no? El primo se le arrima. Mel. ¿Quién es? Majo. Es la de mi escuela. Pues mira, Majo la tiene con un corazoncito rojo y a ti con uno negro. A aquella le gusta más al negro. Por fa. ¿Tú ya te gusté? Y luego le pone, fuiste. Voy saliendo. Ok, igual le mando unas tareas. Mila. ¿Quién es Mila? Es una de mis mejores amigas. Y qué hermoso. Sí, te amo. ¿Cómo estás? Ah, pero deja entrar a la escuela y un finjalo, obvio. A mejor amiga de dónde, de allá. De allá. Sí, le dije que viniera para acá. Esa es que te amo. Ay, pues así le digo. ¿Sabes que le decía que la amo? Sí, les digo. ¿Y langas? ¿Quién es Tilangas? Le mandaste las fotos de la salida. Eres una compañera también de mi salón. Feliz cumpleaños, chula. Espero que te la hayas pasado súper bien y que sepas que cuentes conmigo para todo. Te amo. Ella, gracias. Te amo. Y ya se te hizo costumbrita, ¿no? ¿Así es a todas? Sí, sí, le cariño, sí. Paola, corazoncito blanca. Blanco, te amo mucho. Oh, eres una hermosa. Esta sí pareciera que fuera tu novia. Cuídate mucho y ¿desde cuándo te sientes así? Desde hace 10 días, bebé. No, espero estés bien. Amor, gracias. Amor, te amo mucho. Ya estás evolucionando demasiado como persona. Me encanta verte triunfar, le hice. No, pues es otra amiga también de allá de Michoacán. ¿Tú la conoces? Permuñoz. ¿Pava? ¿Quién es Pava? Otra amiga mía también. Estoy en Ecu. Chula. ¿Andabas en dónde? ¿En Ecuador? O Ecua. Es un rancho. Ah, sí. Andrea Sánchez, maestra Katia. La noche 2620. ¿Qué es eso? Es con mi roomies. Lalo Ayala. Ok, Coco. ¿Rebe Bebé? ¿Quién es? Es otra amiga de allá. Brianna. Es una amiga de hace mucho. ¿Dónde está? ¿Te interesa dónde estoy? Pues sí, ocupo hablar contigo. ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas de la última vez que estuvimos juntos? ¿Y eso qué viene al caso? Pues le pone, quedé embarazada. Tengo un bebé, pero bien directa. Tengo un bebé de un año y medio. Le pone el tip. Con eso no se juega. Lo lamento. Sé que tienes pareja y que son felices. Entre comillas. Le pone, pero tenías que saberlo. No te creo nada. Nada. Siempre te la pasas mintiendo. Me dime que no es verdad. Lo lamento. Tengo que verte. ¿Qué te quites? Le pone, porque mi hija no puede crecer así. Le pone, yo no tengo nada que ver contigo. Dime cuánto quieres y te lo doy. Pero nadie tiene que saber esto. Le pone, yo no quiero nada que ver contigo. Y le mando un audio. O sea que, amiga, ¿y la embarazaste o es una ex? No, es que... Venlo, que lo tocamos ahorita ya. ¿Te había contado de alguna brianda? No. ¿Por qué? ¿Qué dice el audio? Pues dice que tiene un año y medio. Y le mandó un audio. Sí, porque yo quiero hablar contigo. Yo quiero saber que vamos a hacer. Porque ese bebé tiene que estar descansado. Es tu hija y no puede... Melanie, Melanie, espérate. Espérate. Melanie, no, espérate, espérate. Melanie, no. Melanie, espérate. No, 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 espérate, espérate. Melanie, espérame, espérate, espérate. No, no, no. No, ya. No, Melanie, espérate, espérate. No. No, no, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Amigo, pues te doy tu teléfono y tu dinero. ¡Larga, se la... Melanie! Sí, sí, en la mema. Llego tu dinero. ¡Melanie! Espérate. ¡Larga, se la... ¡Melanie! 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 ¡Pareja! 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 Amigos, ¿son pareja o por qué se andan yendo? ¿Son pareja? ¿Y qué son entonces? ¿Seguro que no andas engañando a tu esposo? ¿Seguro que no andas engañando a su esposo? No, pero no andas engañando a su esposo. ¡Ah! O sea, que andas diamante. Bueno, más les vale. ¡Ay! Ya no siento las manos. Estoy así del frillazo. Pero bueno. ¡Ay no, pobrecita muchacha! Pero bueno. Yo siento que sí se conocieron en Tinder. Porque los dos lo tenían. Y pues bueno. Cuatro meses. De Zamora. Creo que me dijeron que eran así. Pero bueno. Vamos a ver si alguien quiere... Pues jugar. Y seguir descubriendo infidelidad. Y premiando infidelidad. Y todo lo que tenga que ver con ilidad. Pero pues bueno. Vamos a ver. Así que quédense hasta el final de este video. Y vamos a ver qué encontramos. Acompáñenme. Bueno amigos. Pues después de tanta zangoloteada. Y de tanta mojada. Y así. Hemos terminado la grabación del día de hoy. Pues nada. Que estamos en el mes. Se supone que del amor y la amistad. Y las parejas aún así. Dejan de ser infieles. De andar con sus mentiras. De andar de engañosos. Y todo lo que termine con... Mentiras y engaños. Pero bueno. Si disfrutaron este video. No olviden comentarme aquí. Qué les pareció. Darle like. Compartirlo en todas sus redes sociales. Y no olviden suscribirse. Para que YouTube les notifique. Cada que yo publique un video nuevo. Y no se pierdan nada. Gracias por estar aquí. Y pues si ven este video. Antes del día del amor y la amistad. Feliz día del amor y la amistad para todos. Ya no sean infieles. Y por favor. Pues. Sigan viendo los videos. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau 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 chau. Gracias.